Acá va sacando Rampla, Balón que la va consiguiendo Fabrizio Santos, Santos la deja larga. Recibe el quinto Cristian Muga, Muga tocando más atrás con el toco Luis Maldonado que revienta la pelota. Intenta ganar por arriba Uruguay y lo hace. Va para Diego Villalba, engancha Maravilla, pierde Balón, recupera Santos, captura Rampla. Balón que va para Capareca, Alfacha Diego González termina reciéndose ganando Quiroga. La gente de Rampla aplaude, por lo tanto el lateral será para el equipo Picapiedra. En esta jornada de fútbol en Olímpico ya repasamos cómo se distribuyen los jugadores en el campo de juego. Va jugando Gabriel, Gabriel va tocando hacia el medio, se viene de la punta del medio. Gustavo Machado controló, invadida el área, sigue Machado, rebotó, pelea el ocho. Va sobre el punto penal, entregó Machado. ¡Gol! ¡Gol! La aplación del Gustavo Machado. Toma la pelota de un lado hacia otro dentro del área, bajo una defensa de Uruguay Montevideo que lo miraba atento al volante. Que le tocó aparecer el titular y mandarla a guardar. Para que Rampla Juniors a los 13 minutos, abra el marcador para que abra la ilusión de un equipo que quiera hacer eso. De un equipo que está intratable, que es un aplanador, que se pasa por arriba. A todo rival que se le cruza y hoy de local quiere confirmar su fortaleza. Su fortaleza olímpica en la Bahía. Rampla Juniors abre la cuenta, Rampla Juniors está ganando. Rampla Juniors quiere ascenso, quiere lutar de alegría. Rojo y verde el campeonato de la B. Machado, el gol. Rampla 1, Uruguay 0. Toda de Gustavo Machado. Agarró la pelota, se tuvo confianza, comenzó a encarar y una vez que se metió en el área y parecía que no tenía muchas chances de pasar. En una serie de rebotes le vuelve a quedar la pelota al número 8. Que saca un remate mordido de pierna derecha. Se clava contra el primer palo, contra el palo derecho de Carlos Techera que vuela. Que se estira, que intenta tapar la pelota pero sorprendido por esa carambola. Como le termina quedando a Machado que no dio la pelota por perdida. Consigue el premio máximo y dice que Rampla en menos de 15 minutos está ganando un tanto contra cero. Sorte 890 más, mucho más.